¡Eso! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡El aplauso! ¡Eso! ¡Qué bien! A ver, que nos den una invitación de que les enviamos un palo. ¡Eso! A ver, que nos den una A1... ¡Eso! ¡Eso! ¡¿Se incurácio también un palo! 2 3 3 4 4 1 1 2 1 2 3 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 3 ¡Gracias! 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 La verga durum camana ¡Gracias!